Se llama Maria Ignacia Lives Matter Mancilla, tengo 20 años, soy estudiante de enfermería de tercer año, juego fútbol profesional en el club Santiago Morning de Chile. Yo vivo en el hotel de mi club, yo vivo sola durante todo el año y solo me dedico a entrenar y a estudiar. Yo empecé a jugar a los dos o tres años, apenas di los primeros pasos agarré un balón de fútbol y no lo solté más. Soy Natalia Alarcón Rojas. Desde muy pequeña, de los 6 años, me gustó el fútbol. Y quizás la misma historia de muchas chicas de acá, de Chile. Empecé a jugar con hombres, en la calle, en la cancha del barrio. El entrenador Hugo Iter me llamó para ver si quería jugar, pero con hombres. Él pedía autorización a mi madre para que me cortaran el pelo. Me cortaran el pelo y así poder jugar con los niños y pasar desapercibida. A las niñas aquí no les regalan una pelota, les regalan una muñeca, les regalan maquillaje o artículos de cocina, por ejemplo. A los 13 años me fui a reunir con mi familia, que estaba exiliada en Holanda. Allá me descubrieron jugando en las calles. El idioma para mí fue muy difícil, el clima también. Pero mi pasión por el fútbol era más grande y fui avanzando y avanzando hasta llegar a lo más alto del fútbol femenino holandés. Nunca pude jugar por la selección chilena, mi país. El fútbol en Chile nunca se enteró de mi carrera en Holanda. No tenía redes sociales, no tenía internet. Eran otros tiempos. Vivo en el sur de Chile, en un pueblo muy pequeño que se llama Contao. Queda aproximadamente a 21 horas de acá. Primero por parte de mis papás, mis padres. Era bastante complejo que ellos me dejaran salir. Me costó mucho convencerlos de que realmente esto era lo que yo quería y que podía llegar muy lejos en el fútbol. Me costó mucho los primeros meses vivir sola. Lloraba bastante. Lloraba por no tener mi familia cerca, quizás. Yo no tengo quizás las condiciones básicas como un sueldo, pero es un amor al arte. Yo lo hago porque lo amo. Lo amo y para mí el fútbol es todo. Es todo lo que yo hago. Las jugadoras no solamente entrenan por las noches, sino que estudian en la mañana y trabajan en las tardes. Pero desde este año, desde que la selección chilena femenina clasificó al mundial, la verdad es que tuvo un impulso bastante importante. Sobre todo porque puso en el mapa el fútbol femenino. Creo que nací para jugar fútbol y voy a luchar hasta que alcance mi objetivo, hasta donde llegue, de aquí al fin del mundo. Porque si dejé tantas cosas y he luchado tantos años para llegar a donde estoy, creo que realmente vale la pena seguir luchando un poco más y llegar un poco más lejos. Yo hubiese sido muy feliz representando a mi país, pero en esos años no puedo ser. Hoy en día, soy la fanática más grande. Yo sé por todo lo que están pasando estas mujeres. Han tenido que luchar bastante. Y sé que se merecen todo. No. 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 Gracias.